Hola a todos. Hoy les contaré un chiste. Llega el marido a su casa el día del cumpleaños de su esposa y le dice. Amor sorpresa. Amor te compre un regalo. Que lo único que le hace falta es la gasolina. Y la esposa le dice. Ay amor, ay amor. Me compraste un carro. Y el esposo dice. No amor un encendedor. Ja ja ja. Si te gusto dale like y por favor suscríbete a mi canal. Y si gustas recomiéndalo a tus amigos. Hasta pronto.